La Comisión Municipal de Seguimiento del Coronavirus trató el asunto relacionado con el aumento de casos en el municipio y realizado un nuevo llamamiento a la responsabilidad de todos para parar este incremento. La reunión ha sido persiguida por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y en la misma han participado los tenientes de Alcalde de Salud, Juan Serván, y de Presidencia, Ángel Gavino, junto a distintos técnicos municipales y los portavoces de los grupos municipales. El primer edil ha indicado que durante la reunión se ha abordado la nueva situación que se afronta en este mes de septiembre, diferente a la que se dejó cuando finalizó el estado de alarma. En estos momentos dijo el alcalde que hay hasta 120 personas contagiadas, de las que la mitad ya se han curado y la otra mitad siguen activos. Desgraciadamente San Roque suma hasta 120 personas contagiadas, de las cuales la mitad ya se han curado y la otra mitad siguen activos. Aquí estamos realizando un ejercicio de seguimiento de estos casos, pero nos gustaría volver a hacer un llamamiento a la concienciación, a la responsabilidad, y a que aquellas personas que estén contagiadas pues mantengan ese confinamiento, no solo del directo, sino también el de las personas más allegadas, como ocurre con esas personas responsables que sí que lo guardan. En segundo lugar, hemos abordado las distintas circunstancias que vienen afectando a los servicios municipales de personas mayores, en este caso de nuestras residencias de mayores, del servicio de ayuda a domicilio, donde se vienen realizando pues todo el seguimiento sanitario sin incidencia, aunque siempre con los debidos protocolos de atención, porque sí que ha habido muchas dudas sobre si hay o no hay personas contagiadas. Se ha realizado una segunda tanda de test PCR a todos los residentes de las residencias de mayores de San Roque y afortunadamente todos han salido negativos. También se ha realizado ese seguimiento entre todo el personal del usuario del servicio de ayuda a domicilio. Actualmente hay una persona enferma o contagiada de coronavirus, pero el resto continúa sin incidencia, que es lo más relevante en esta situación de pandemia. Durante la reunión se han analizado otros aspectos relativos a otras delegaciones como la de seguridad ciudadana, campaña de playas, que finaliza el próximo 13 de septiembre y otras cuestiones que deberían iniciarse en un año normal, como el deporte base, las escuelas deportivas, los talleres de memoria o la Universidad Popular. Por otra parte, se constató el refuerzo del programa de ayudas familiares, cuya cuantía decidió triplicar el ayuntamiento previstas inicialmente en el presupuesto general para 2020, más de 1.050.000 euros. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.